Habitantes de Santa Cruz-Entla bloquearon la carretera principal para exigir la sustitución de un poste de cables de alta tensión que fue dañado durante un accidente el pasado miércoles 16 de octubre. Cerca de las 10 de la mañana, los inconformes se concentraron en la carretera Santa Cruz-El Bellote, esquina con la calle Chipilín, donde colocaron ramas, cuerdas, cintas, troncos y ladrillos para impedir la circulación. Expusieron que la mañana del miércoles, durante las maniobras para acceder al almacén de Diconza, un tráiler se impactó contra un poste, ocasionándole visibles daños a la estructura. Los hechos fueron reportados a la CFE y esta se comprometió a enviarles una cuadrilla para la reposición del poste la misma tarde del miércoles, antes de que colapsara y se dañaran los cables de alta tensión. Sin embargo, ante el incumplimiento, los pobladores decidieron cerrar la vialidad por casi tres horas, hasta que finalmente, cerca de la una de la tarde, personal de la CFE arribó al lugar para realizar la sustitución del poste y se logró la liberación de la vía.